Cuestion cumplió 15 años en el mercado cordobés y lo festejó a lo grande. Esta marca Premium, líder en productos exclusivamente para estilistas, organizó una conmemoración para todos, todos sus clientes. Trajo a Oscar Colombo, uno de los estilistas número uno en el país, quien estuvo disertando, estuvo dando unas charlas acerca de corte de pelo y de peinado y además la reconocía en modelo conductora Soledad Solaro. Nosotros estuvimos allí y lo vivimos de esta manera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora estamos con la estrella de lo que fue la celebración de Cuestion, Ojar Colombos. Es el número uno en Argentina y cada vez que se presenta, todo el público se queda anonadado con lo que él crea. ¿Cómo estás Oscar? Bueno, la verdad que muy feliz, muy feliz de haber disfrutado de esta jornada, no solamente hoy sino desde ayer que venimos disfrutando con todos los profesionales de aquí, de la ciudad de Córdoba. Y bueno, no puedo estar cansado porque hago lo que me gusta y a partir de lo que me gusta lo transmito y la gente recibe tal cual yo lo transmito con mucha pasión y bueno, me encanta, todo eso me encanta. Oscar tiene una energía impresionante. Antes de las 2 de la tarde que estamos acá, ¿ahora qué son las 7 de la tarde? A las 7. A las 10 empezamos, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Y miren cómo está, sigue espléndido. Sí, la verdad que sí, me gusta porque te digo, esto me da una inyección el hecho de que la gente esté tan atenta, que preste tanta atención y que bueno, evidentemente aman lo que yo amo, que es la peluquería. Y bueno, a partir de ahí uno tiene que poner todas las pilas para que esto salga como uno lo sueña, ¿no? De 10. Oscar, ¿cómo se logra ser un referente desde hace tantos años? Bueno, yo creo que la pasión sobre todas las cosas es lo que te mantiene en una línea de querer avanzar siempre, en todo momento. Porque cuando vos te quedás, se detiene, es como que se detiene el mundo y vos tenés que estar todos los días detrás de la búsqueda esa para poder brindarle a toda la gente que te elige todo tu conocimiento. Y bueno, el hecho de todos los días incorporar algo nuevo hace que después lo pueda transmitir y el transmitir te hace crecer. Entonces esto es lo que me mantiene en esta profesión después de muchos años. Y así comenzaba la celebración por los 15 años de Cuestion. Esta marca líder en el mercado en lo que son productos exclusivamente para estilista. Si te gustó cómo comenzó, quédate del otro lado porque en el próximo bloque seguimos con mucho más.